Hola amigos, nosotros somos Delicia, seis años en el mercado de Costa Rica, enfocados en vinos de Estados Unidos. Tenemos vinos de Washington, Oregon y California, enfocados una gran parte de nuestra colección es Napa, donde tenemos The Prisoner, Growth, Baradocs, y tenemos vinos nuevos actualmente, como lo son Calera, The Central Coast, Cape Bintners, y House of Smith, que son de Washington State. Por supuesto no puede faltar Double Diamond 2019, el vino número uno de Wine Spectator. Nos quedan unos días porque ya la lista nueva sale a mediados de noviembre, y tenemos la nueva añada 2021 también. Bien, en Delicia tenemos vinos de colección y también una gran selección de vinos, más de 90 etiquetas de vinos de Estados Unidos. Gracias. 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 Gracias.